Hola Adriana. Hola Roberto, buenas noches. Bien, bien, mira, yo tengo ya aquí un mes casi en París, tú me diste la bienvenida y bueno, ya yo tenía cierta experiencia aquí. Y esto se nos ocurre el día de hoy, un día muy especial, pero lo va a hablar César, quiero que haga la referencia histórica de un poco de Miranda. Pero tú hace unos minutos me dijiste una anécdota bien interesante, yo creo que podríamos empezar con esa anécdota y que se convierta esto en un conversatorio ameno, como estamos aquí sentados nosotros. Relajados, buenas tardes a todos, bueno, buenas noches desde aquí, buenas tardes en Caracas. Sí, bueno, yo le estaba comentando a Roberto una experiencia que tuve hace unos pocos días, en donde me sentí demasiado feliz de ser venezolana, más que todos los días. Porque tuve una entrevista de trabajo y la persona estaba súper interesada en mi currículum y lo veía muy entusiasmado y hablaba conmigo y seguía, y sí, por favor. Y le decía, no, es que no pueden ser suficiente. Ah, pero bueno, insistí, insistí, hasta que, bueno, yo le dije, está bien, yo voy a aceptar. Apenas yo le dije eso, la persona me dijo, mire, yo de verdad que le agradezco que haya aceptado, porque nosotros estamos muy orgullosos de los venezolanos que tenemos en esta empresa. Tenemos cuatro venezolanos, yo trabajo directamente con una venezolana, y puedo decir que son las personas más profesionales, los mejores trabajadores del mundo, las personas más amables, más simpáticas, más chéveres y más todo del planeta. Y queremos que en nuestro equipo haya más venezolanos. Entonces creo que esa es la mejor presentación que podemos hacerle a la venezolanidad y celebrar que somos venezolanos y que no importa lo que pase en el país, y no importa si hay gente maluca en el país, pero seguimos siendo venezolanos y ahora estamos fuera y fuera estamos dejando nuestra huella venezolana, ¿verdad, Roberto? Así es. Mira, entonces yo creo que tampoco nosotros vamos a agarrar todo el tiempo para hablar. Yo creo que estos dos invitados especiales que tenemos van a deleitarnos con sus conocimientos. Yo a Cantauro la conocí, fue hace un par de días, hace cuatro días. Pero bueno, la venezolanos ya es tu pana. Estábamos bien coordinados y de ahí llamamos a César y yo sé que César también va a, bueno, tuvo esa conexión porque llamamos a César cuando estábamos con Cantauro. Bueno, independientemente al orden de damas, caballeros, yo prefiero que empiece, ¿sabes quién? César. ¿Por qué? Porque César yo quiero que haga una aproximación ya de una historia ya más, más antigua, más longeva, y luego va a aterrizar Cantauro, porque hay dos personajes particulares que vamos a, digamos, a tomarlo como referencia, pero son muchísimos. La relación entre Francia y Venezuela es grandísima y más específicamente con París, que es lo que vamos a hablar. Este, entonces, ¿qué te parece si empezamos con César? Mientras yo estoy tratando aquí de arreglar para que la gente se vaya. Claro, pero presenta a César primero, chicos. Bueno, César, abogado, Universidad Central de Venezuela, está ahorita postulándose, le está haciendo el doctorado en la Católica de Historia, y más allá, digamos, de sus estudios formales que está llevando ahorita de historia, él siempre ha estado como muy afín a acercarse a la historia y narrarla de una manera amena y, lo más importante, práctica. Porque cuando uno vive en un país, en el caso específico de Venezuela, tú tienes que saber, este, digamos, cuáles son tus antecedentes, porque es como si fuese tus padres, tus abuelos, pero tampoco de esa manera, digamos, cuadriculada, fastidiosa. Y con César yo sé que va a deleitarnos porque esa es su línea, muy dinámica y muy práctica. Con César he tenido yo la oportunidad de compartir muchísimas actividades jurídicas, históricas, culturales en general, y yo sé que cuando uno levanta el teléfono, bueno, o le manda un mensaje, César, ¿tienes tiempo para esto? No se queda atrás. César, esta es tu casa ahorita, mientras yo me quedo aquí tras bastidores con la parte tecnológica. Bueno, gracias, gracias siempre por todo, por todos estos proyectos, todas estas cosas que o se te ocurren a ti, o se me ocurren a mí. Y bueno, ahí sacamos unos inventos, ¿no? Unos inventos que yo diría, en efecto, forman parte de esto que es ser venezolano, que tan sabrosamente señalábamos hace unos minutos, ¿verdad? Es decir, más allá de la resiliencia, la posibilidad de imaginarnos, de reflexarnos, de constantemente estar en una evolución, y esto es lo que la gente está viendo. Claro, lamentablemente los malos son los más llamativos, eso es lo que hacen las primeras páginas de las noticias, pero existimos un buen grupo de venezolanos que tenemos muchísimas ganas de echar para adelante, como decimos nosotros. De manera que, a fin de comenzar estas palabras de la mejor manera, haciéndolo del mundo más educado, antes de comenzar con esta perorata, que espero no los vaya a aburrir mucho, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, espero que sea algo entretenido. Yo suelo, desde que comenzó todo este proceso, de estar transmitiendo en diferentes partes del mundo a la vez. Yo saludo siempre diciendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo que ustedes encuentren. Porque, pues, a ustedes allá en Europa me los agarra de noche. Entonces, a fin de cumplir la formalidad de la educación, tengan todos ustedes sus fuerzas. Y qué bueno estar reunidos hoy, precisamente, 28 de marzo del año 2021, conmemorando un año más de natalicio de ese hombre interesantísimo, brillante, muy venezolano, llamado Francisco de Miranda, estar aquí reunidos, ¿no? No solamente nosotros desde Caracas, sino ustedes desde París y todo el público que tan amablemente nos acompaña. Yo creo siempre, y como bien lo señala Roberto, la verdad que llevo años estudiando historia desde una perspectiva formal. Actualmente me encuentro, sencillamente, a punto de presentar la tesis, para Dios mediante ser doctor en historia, pero la historia y precisamente el conocimiento de los hechos históricos ocurridos nunca puede resumirse en características hiperespecializadas que vayan dirigidas a un público muy selecto. Al contrario, como decía precisamente un gran historiador francés de la Escuela de los Anales, un hombre tan interesante, que de hecho fallece durante la Segunda Guerra Mundial, tiene que tomar las armas para defenderse cuando los nazis invaden París, es Marlock. Marlock, en su libro Apuntes para el oficio del historiador, decía que el historiador tenía que tener la capacidad de poder dirigirse tanto al gran señor como al obrero, como al muchachito, utilizar un lenguaje que pudiera llegar a todos. De modo que la historia no solamente servía para narrar el hecho histórico, servía también como lección. Y vaya, ¿de qué modo la historia puede mermar o de qué modo la historia, mejor dicho, puede incidir en lo que es la voluntad y el cariño de un pueblo, si es precisamente a fin de darle lecciones para que otra vez no transcurra por senderos silenciosos? Pero, del mismo modo, la historia, en ocasiones como esta lección, también nos suele hablar acerca de seres humanos increíbles, ¿no? Más allá de lo que muchas veces es la edificación de algunos personajes, que habla de ellos como si estuviéramos hablando de una geografía. En lugar de echar el cuento histórico, hay hombres, hay mujeres, que en efecto han llevado adelante obras, hechos, que son particularmente interesantes. Y como bien dice uno de los grandes adagios de la historia, a fin de poder nosotros saber qué somos, debemos saber quiénes hemos sido. Entonces, qué bueno, nosotros como venezolanos hoy en día, tan emprendedores, tan luchadores, hablar de uno de nuestros más representantes, o uno de nuestros mayores representantes, que fue Sebastián Francisco de Mirá. Yo vengo hace pocas horas en un programa radio aquí en Venezuela, de realizar una entrevista precisamente sobre Sebastián Francisco de Mirá. Y en cuarenta minutos apenas pudimos abordar de modo escaso algunos aspectos muy puntuales de su vida y además quedamos comprometidos para ir a dos programas más a hablar acerca de Francisco de Mirá. De ahí que espero, queridos amigos que nos están escuchando, sepan disculpar ustedes el hecho de que solamente podremos abordar ciertos aspectos muy puntuales de la figura de Miranda y los centraremos en particular en lo que va a ser la vida de Miranda en París, y lo que va a ser Francisco de Miranda en torno a la sociedad francesa, ¿no? De Miranda, como les digo, hay mucho de lo que habla. Miranda es un individuo extremadamente interesante. Ojo que Europa pudo ver individuos interesantísimos durante el siglo XVIII, pero ojo que no es una suerte de exacerbación del nacionalismo. No es un chauvinismo el hecho de que yo les diga que Francisco de Miranda es uno de los hombres más interesantes que puede ver Europa durante el siglo XVIII. Y es que este hombre que nace el 28 de marzo del año 1750, en lo que en ese entonces era la provincia de Caracas, o llamada también provincia de Venezuela, no nace en cuna noble, como en ocasiones he escuchado, que se entiende de un modo vulgar. Al contrario, Sebastián Francisco de Miranda nace dentro de lo que se conoce como la figura de las castas sociales en Venezuela, en la casta de los blancos de orilla. Poco se conoce en Venezuela que la discriminación existente en la Venezuela, lo que llaman el periodo colonial, tampoco del modo más exacto, más feliz, no consistía en la raza del individuo, sino de la casta. Usted podía ser muy blanco, usted podía tener los ojos muy blancos, usted podía venir muy bien de las Islas Canarias, pero si usted no era considerado un blanco criollo mantuano y de algún modo estaba ligado con títulos de nobleza, títulos de hidalguía, a usted se le veía como un blanco de orilla apenas, e incluso se le sometía al abuso al cual se le daba a otras castas llamadas oscuras en la época. Este es el caso de nuestro Francisco de Miranda. Él nace siendo hijo de, fundamentalmente, un hombre que es comerciante, que viene de las Islas Canarias, de las Islas Canarias, que es Sebastián de Miranda. Incluso su mujer hacía pan, un oficio que para la élite de la época era incluso obsceno, una mujer que podió trabajar usando las manos, una mujer trabajando, ¿no? De ahí que tenía los peores conceptos sobre la familia de Sebastián Francisco de Miranda, al punto de que cuando la majestad católica tenía bien, a través de la Capitanía General de Venezuela, darle o otorgarle al padre de Miranda, Sebastián de Miranda, un cargo dentro del batallón de milicias de blancos, los mantuanos airados, se ponen bravistas, en contra de este nombramiento. El propio rey de España lo refrenda, pero siguen humillando al padre Francisco de Miranda en las calles caraqueñas, ¿no? ¿Y por qué yo les comento a ustedes esto, si estamos tan lejos de Francia? Es porque esta característica, esta discriminación que tendrá que vivir, lamentablemente, el padre de Miranda, Sebastián de Miranda, la va a observar su hijo adolescente, Francisco, ¿no? Y, bueno, Sebastián Francisco de Miranda. Y él va a decidir, junto con su padre, que aquí no tiene futuro. Ojo, que esto es muy interesante. Él va a saber que tiene que ir a otros lugares, a otros confines, a fin de demostrar su valiente. Esa situación que no solamente va a estudiar Derecho y Filosofía, aquí en Caracas, sino que va a ser enviado hasta el virreinato de la Nueva España, buena parte de lo que hoy en día es México, para que allá también lleve adelante estos estudios. Y ya teniendo 20, 21 años, Francisco de Miranda va a terminar pasando hasta la península ibérica. ¿Qué es una característica fundamental que siempre debemos nosotros observar de Miranda? Más allá de una curiosidad hacia todo lo intelectual, hacia todo lo cultural, es, en efecto, una característica intelectual llamativísima. Pocos individuos como él existían en la época que estuvieran tan ligados hacia lo que era la intelectualidad. De este modo, nos damos cuenta que Miranda va a estudiar, entre otras cosas, matemáticas. Va a estudiar lenguas vivas y lenguas muertas. Habrá la perfección en los primeros años, siendo apenas un ventañero francés e inglés, pero también sabrá matemáticas, leerá latín, leerá griego, y por esta misma época va a asimilarse al ejército español en el cargo de capitán del regimiento de la princesa. Entonces, es un muchacho interesante, ¿no? Lo que dicen los que conocieron a Miranda en esta primera etapa, las hojas de vida que mostraban sus superiores jerárquicos, que muy bien trae el historiador venezolano, Caracholo Parra Pérez, se dice, maravilloso libro, Miranda y la revolución francesa, así como la maravillosa biografía que hizo Tomás Polanco Alcántara, Francisco de Miranda, Don Quijote o Don Juan. Estos libros increíbles, los recomiendo ampliamente. Hablan de cómo este muchachito tenía muchísimas ganas de mostrar dinero. Es decir, Francisco de Miranda, por todos los medios, intentaba ganar la obvia, mostrar su brillanteza. Y bueno, es así como lo vemos nosotros luchando en África, precisamente siendo un muchacho por allá en Argel, en Melilla, y teniendo buenos logros al respecto. Sin embargo, siempre existían diferencias porque Miranda, así como él en efecto un individuo notable y brillante, también tenía un carácter bastante complejo, como hombres de esta talla. Es así cuando Miranda va a pasar precisamente a mando de Juan Manuel de Cajiga, un hombre particularmente interesante, importante, el general Cajiga. Y Miranda va a terminar entrando al primer gran conflicto al cual él va a ingresar, que va a ser la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Por allá Miranda tendría 30 años cuando ya ingresan a este conflicto. Y de hecho Miranda va a ser uno de los hombres más valientes en lo que va a ser la batalla de Balmy, de Balmy, de Pensacola, perdón. Mi cabeza está ya en la Revolución Francesa. En la batalla de Pensacola. De ahí que Francisco de Miranda realizará una cantidad de actos bastante interesantes, que le llevarán toda la mayor estima de Juan Manuel de Cajiga, su superior jerárquico, pero también comenzará una ojeriza sobre la figura de este Sebastián Francisco de Miranda. Esto en virtud de que mientras iba demostrando cada vez mayor efectividad al momento de realizar todo aquello que se le mandaba en el ejército, incluso labores de espionaje en Jamaica, que no era poca cosa. También Miranda comenzará a leer una gran cantidad de libros prohibidos, libros que en la época no eran precisamente aceptados para el Estado español. También Miranda comenzará a almacenar determinadas obras de arte, determinadas pinturas consideradas obscenas en la época. Y también Francisco de Miranda, en virtud del pudor, uno podría decir hasta dónde llegaba esta predilección de Miranda, pero Miranda solía quedarse siempre con algún amuleto de las damas, de las muchas damas que pasaban por su cama y los láseraban a todos. Esto también era escandaloso para la época. Luego, sus enemigos, que ya comienzan a ver cómo este pobre indiano, no se le ocurre seguir ascendiendo en el ejército y comienza a hacer sombra, pues terminan diciendo que Francisco de Miranda es una suerte de espía. Además, también pretenden señalarle como un impúdico personaje terrible y es apresado rápidamente gracias a los oficios de Cajigal ante Galvez, él logra ser liberado y es aquí cuando Francisco de Miranda, teniendo 33 años en el año de 1783, decide tomarse una licencia. A fines de no ser del ejército, le participa a Juan Manuel de Cajigal, su superior jerárquico, que se va a tomar un tiempo mientras se soluciona el conflicto y otra vez en España, su nombre es bastante querido, y pasa Francisco de Miranda hasta los nacientes Estados Unidos de Norteamérica. Vaya, ¿no? Qué cosa tan interesante poder ir a estas 13 colonias recién fundadas. Y ojo que no es que él va a ir y va a llegar a un bar y lo va a atender a algún posadero. No. Cajigal le manda una carta directamente a George Washington, diciéndole que le recomendaba muchísimo a su ayudante, Sebastián Francisco de Miranda, que es un buen muchacho, que lo atienda como si se tratara de él mismo. Luego Miranda conocerá no solamente a Washington, conocerá a Jefferson, a Hamilton, a Knox, ¿no? Y tendrá particularmente esta juventud fogosa, ¿no? Estos treinta y tantos años que tanto van a llamar la atención en la época. Luego Miranda ya comienza a ser bastante llamativo, como le señalo a los Estados Unidos. Va a pasar de allí a Inglaterra. Quería conocer Francisco de Miranda a Inglaterra. Y por la época, podríamos llamarlo el primer ministro, ¿no? Español, el conde de Florida Blanca, revisaba el expediente de Miranda, pero le llegaban constantemente malos señalamientos en su contra. Que era un espía, que era un impúdico. Y Miranda, por el contrario, esperaba, parece genuinamente, por lo que observamos de sus epístolas en la época, que de alguna manera pudiera reconocerle sus títulos, sus cargos y más bien ascenderlos. Y Cajigal, en persona, fue hasta la corte española para hablar bien de Francisco de Miranda, ¿no? Esto ocurrió, queridos amigos, durante esta etapa. Francisco de Miranda no había roto del todo con la corona española, pero estaba bastante molesto por este trato que le daban. Y es aquí, cuando Francisco de Miranda va a emprender un proyecto, del cual he hablado yo tantas veces con mi querido amigo Roberto, en el cual Miranda dijo, bueno, yo siempre he querido conocer el mundo, la cultura, la intelectualidad, sinceramente, me enloquecen. Yo voy a ir a conocer todo el mundo occidental, incluso seguiré más bien. Bueno, claro, como había dudas sobre la honorabilidad de Miranda, a pesar de que Miranda estaba loco por conocer Francia, esta es la Francia pre-revolucionaria, Francisco de Miranda no llega a Francia cuando sale de Inglaterra. Recordemos que en ese momento el rey era Luis XVI, de la Casa de Borbón, y el rey de España era Don Carlos IV, también de la Casa de Borbón. Luego, a través de lo que era la figura de los pactos de familia, usualmente ambos reinos se ayudaban. De ahí que para Miranda era bastante peligroso llegar a Francia. Entonces, observaremos a Miranda usualmente en el centro de Europa y seguirá, ¿no? Irá a Berlín, Miranda seguirá más, incluso podrá ver la revista que pasa el gran Federico II de Prusia, de sus tropas, el gran ejército de todo el mundo en esa época era ese, y Miranda estaba allí totalmente feliz conociéndolo. Miranda irá a Roma, irá a observar dónde estuvieron todos estos grandes republicanos romanos, también irá al sur de Italia, luego pasará a Grecia, irá a Atenas. Miranda podrá entonces constatar lo que tenía en sus tantas lecturas, pues observando todo lo que ocurría, irá hasta Constantinopla, Miranda, ¿no? Que había sido tomada por los turcos otomanos allá en el siglo XV. Y es así como Francisco de Miranda, que también va a Egipto, por lo general pasa con todo lo que es el mundo clásico de la antigüedad, se le va a ocurrir la idea de ir hasta Rusia. Rusia, que por supuesto, era en ese momento el imperio de los Sánchez, y se encontraba gobernado por la gran déspota ilustrada, doña Catalina la Grande. Vamos, hay un montón de anécdotas al respecto, ¿no? Y se ha dicho mucho acerca del cariño que le tenía Catalina la Grande a Miranda. Es bastante probable que en efecto existiera mucho cariño. Catalina la Grande solía atesorar tanto al poder como a jóvenes amantes, exóticos, intelectuales y viriles. Todas las características de nuestro Francisco de Miranda. El hecho es que Catalina le agarra tanto cariño a este muchacho que le da cargo en el ejército ruso y le da un financiamiento importante. Miranda no era rico. Luego le hacía bastante falta. Y en Rusia va a haber un problema, ya Miranda habiendo roto con la monarquía española, muy interesante. Catalina la Grande había errado la traducción de la palabra señores rusos. Y ella pensaba que señores rusos traducía como conde en español, ¿no? Miranda, ni corto, ni perezoso, pues el conde Miranda. Y esto hace que el embajador español se ponga bravísimo, diga, no solamente utiliza nuestro uniforme cuando se le considera de sector del ejército, entonces ahora también pretende el título nobiliario. Miranda sabía la manera de estar constantemente cómodo en toda situación. Era un político consumado y logra mantener siempre el afecto de Catalina que se niega a salir de Miranda. Más bien le ofrece que se quede para siempre allá. Pero ese no es el destino de Sebastián Francisco de Miranda y él tampoco lo quiere así. Va a terminar saliendo Sebastián Francisco de Miranda del imperio, de los Ares, y vamos a observar nosotros que ese caraqueñito nacido con un simple blanco de orilla, un hijo de una panadera, va a terminar reuniéndose cuando llegue a esta escandinavia, nada más y nada más. Imagínense ustedes a este hombre sentado con el rey Gustavo que estaba aterrado porque tenía miedo de Catalina la Grande pensando que él era uno de sus enviados, ¿no? Y en general veremos entonces a Miranda pasando por todo lo que es Escandinavia, seguirá por Europa, ahora tendrá una persecución importante del Estado español, pero siempre logrará Miranda zafar, ser un amo, permaneciendo en los lugares, nunca se veía apurado, pero cuando iban de algún modo a ponerle la mano encima Miranda iba hacia otro lugar. Así Miranda termina yendo hacia Inglaterra y allí ya comienza con los planes emancipadores, no son apoyados por la Inglaterra del momento, hay mucho conflicto, Inglaterra no se mete de lleno y estalla la Revolución Francesa, ¿no? Al estallar la Revolución Francesa Miranda comienza a observarlo con particularmente buenos ojos, ¿no? Miranda quiere de alguna manera enterarse de primera mano, siendo tan curioso intelectualmente, de estos grandes sucesos que estaban ocurriendo en la época. Y entonces Francisco de Miranda, a pesar de que Alcón de Worozó, el embajador de Catalina la Grande, a Catalina la Grande no le va a gustar que Miranda vaya a Francia, Miranda termina llegando a Francia, podemos hablar de finales del año 1791, inicios del año 1798. Miranda, político consumado, don Quijón, encantador, embriagador con la dama, logra siempre tener muchos amigos y gente que le recomienda. Es así como cuando él llega a Francia, tiene una gran cantidad de cartas sentidas a las grandes personalidades de la época recomendando su figura. Y prontamente Miranda, ya estando en París, va a hacer buena amistad con el alcalde de la ciudad. Ojo, que no era nada sencillo, este hombre que viene de todas partes, que a todos los sitios llega como si se tratara de la nobleza, ahora va a ser amigo de Gérard Petión, que es el alcalde de París, ¿no? Y el alcalde de París muy feliz, con Miranda, con este extranjero exótico, que habla todas las lenguas, a que parece que todo lo sabe, que es tan intelectual, que es tan interesante, va a decirle, mira Miranda, con todo este rollo de la revolución, un montón de nuestros mejores oficiales comenzaron a desertar, porque eran nobles y tenían un poco de miedo, ¿no? Necesitamos buenos hombres que nos apoyen en todo nuestro proceso bélico, dado que comienza la guerra en contra de Francia, ¿no? Es así como Miranda va a terminar siendo convencido, lo observaremos escribiendo una comunicación por allá en agosto, del año 1792 a lo que era el Ministerio de Guerra francés y va a ser aceptado Francisco de Miranda en las tropas francesas. Sí, de nuevo les digo, el tupé que se estaba dando este muchacho, este blanco de orilla, ¿no? Este hijo de la panadera, ahora nada más y nada menos que estaba siendo reconocido, aceptado, incorporado en el ejército de la Francia revolucionaria. Y ojo que no cualquier cargo, ¿eh? Cargo de mariscal de campo. Y vaya, el sueldo y el grado de esta posición militar. Interesantísimo. Es así como Francisco de Miranda va a pasar a formar parte del ejército del norte francés, ¿no? Que estaba bajo el mando del general en que esté Char François de Muriel. Y observaremos cómo ahora la cifra de Miranda va a pasar a ser como segundo del ejército parte importante del triunfo francés en la batalla de Valmi, ¿no? Claro, Francisco de Miranda prontamente es llamado en este propio año a París. Y es porque entre algunos miembros de la Convención Nacional Francesa existe la idea de propiciar el levantamiento de las provincias de Ultramar, de la monarquía trasatlántica española y qué mejor individuo que este Francisco de Miranda que está en todas partes, todo el mundo lo conoce. Y quiero leerles solamente de un modo breve lo que pensaba Jack Brissot, miembro de la Convención Nacional, sobre que Miranda pudiera tomar la jefatura de las tropas. Esta capa se la manda Jack Brissot a Dumouriel. Él dice, en primer lugar Miranda aplacará pronto las miserables querellas de las colonias. Pronto hará en razón a aquellos blancos tan turbulentos y se hará el ídolo de la gente de Colón. Luego, ¿con cuánta facilidad sublevará las islas españolas o el continente americano que poseen los españoles? ¿Con cuánta facilidad invadirá las posesiones españolas a la cabeza de más de 12.000 hombres de tropas de líneas que se hallan actualmente en Santo Domingo? Y de 10 a 12.000 valientes mulanos todo nos responde de un éxito. Estoy hablando de un miembro de la Convención Nacional Francesa hablando acerca de Miranda es sencillito que vaya para allá a liberar lo que vienen a ser las provincias de Ultramar. Bueno, este proyecto a Miranda le parece un poco aventurado, le parece demasiado seguro, no dice que no, tampoco dice Miranda que sí, pero permanece de alguna manera rodeado le escribe Miranda a su amigo Alexander Hamilton, vaya, quién podía decirle la verdad que era amigo de Hamilton y de Knox. Bueno, Miranda le escribe a ambos planteándoles este proyecto a fin de que exista una alianza norteamericana francesa para independizar a las provincias de Ultramar. Pero comienzan los conflictos en Francia en torno a la figura de Sebastián Francisco de Miranda. En el año 1793 a inicio de año Du Maurier lo vamos a observar viajando hasta París y Miranda va a quedar encargado del ejército del norte donde va a tener unas derrotas terribles como la de Maitrick y la de Nervin y Du Maurier cuando llega no está necesariamente bravo con Miranda porque vaya que Miranda demostró conocimiento militar las derrotas fueron bastante merecidas sino que Du Maurier pretende dar un golpe a la convención nacional y quiere que Miranda le apoya. Miranda en contra de este planteamiento militarista le dice que no y entonces Du Maurier que vaya que era una joya va ante la convención nacional y de algún modo denuncia a Sebastián Francisco de Miranda entre otras razones por impericia militar ¿no? Esto hace que Francisco de Miranda se ha llamado a París a defenderse y observaremos a Miranda el 8 el 9 y el 10 de abril defendiéndose ante el Comité de Guerra y Seguridad General explicando lo que es su acerbe el Bicó y los aquellos que estén familiarizados con la historia francesa que se encuentran en este en este podcast en este foro existía ya el gran pleito entre girondinos y jacobinos y Francisco de Miranda sería reconocido con la figura de los girondinos mucho menos radicales por supuesto que los jacobinos y es tanta la presión de los jacobinos tanta la ilegalidad de la época de que a pesar de que Francisco de Miranda terminan aceptando sus señalamientos y le van a dejar en libertad no permiten que le lean sentencia y entonces más bien le van a dictar auto de detención y va a ser recluido en la prisión de la conserjería ¿no? Miranda se va a dar no solamente de ser imputado por el terrible fiscal de la época Fouquetinville sino que va a ser defendido por el mismo abogado que va a defender a la reina María Antonieta que va a ser Chabó Lagarde ¿no? imagínense ustedes la estatura del hombre o sea lo defiende el abogado que también defiende a la reina María Antonieta bueno esto hace que Miranda lo declaren inocente por unanimidad y se imaginan ustedes la fiesta el espectáculo y si una cosa sabía nuestro Francisco de Miranda además de ser muy culto y de ser un gran militar y de ser un gran político y de ser un gran don Juan y de ser un bohemio y de todas las cosas que era era vivir bien entonces el hombre termina alquilando una mansión por allá Menil Montán y bueno por lo visto era una mansión estupenda deliciosa todas las noches había una velada diferente pero héroe de guerra que también había salido bien librado ante los tribunales que era Sebastián Francisco de Miranda pero bueno la situación sigue cada vez más cambiada y Miranda vuelve a ser nuevamente encerrado cuando se radicaliza aún más la situación por allá en julio del año 1793 es encerrado en la prisión de la Fox pero ojo que no solamente Miranda en esta época también colocan o George Danton vaya no o sea mete preso a Danton y también mete preso a Miranda y todos vemos la estatura de Danton en estos momentos bueno Miranda va a durar preso desde el año 1793 en julio hasta enero del año 1795 y esta es la etapa más cruda de la vida de Miranda en Francia porque todos los días compañeritos girondinos de él en la cárcel salían derechitos al patíbulo para que la guillotina se parara su cabeza y su cuerpo de ahí que Miranda estaba aterrado por lo que podía ocurrirle y toma incluso Miranda hacerse con una dosis de veneno en el caso de que también venga a guillotinar pues él no va a permitirles que lo hagan por lo menos o que separen su cabeza de su cuerpo mientras él siga con vida sabemos que en julio del año 1794 Francisco Robespierre cae pero esto no necesariamente colabora que Miranda salga de la presión al contrario sigue Miranda preso y por la época unos señores que a lo mejor algunos de ustedes hayan escuchado Thomas Penn y James Monroe comienzan a preguntar por Miranda e intenten interceder para que sea liberado entre las acusaciones que le hacían a Miranda que son bastante absurdas en su mayoría pero habían algunas que decían que había sido aliado de Dumouriez porque Dumouriez luego de no poder dar el golpe a la convención termina siendo aliado de los austríacos entonces él es aliado de Dumouriez a pesar de que estaba peleado con Dumouriez también decían que era gente de rey de España y quería promover la restauración borbónica estaba peleado más bien Miranda con España con los borbones era poco más que absurdo pero bueno luego de esto Miranda ya obtiene que sea liberado en enero del año 1795 por fin sale a la calle y si ustedes pensaban que Miranda sabía vivir bien ahora es que ustedes se van a enterar lo que es vivir bien en París Roberto tú que te encanta vivir bien en París ya tú vas a escuchar cómo vivía el señor y no lo voy a decir yo lo va a decir el poeta danés Juan Manuel Baxen que fue uno de los que tuvo el honor de ser invitado a la nueva mansión que Francisco de Miranda había alquilado una mansión que era frecuentada entre otras cosas por la marquesa de Custino y él dice lo siguiente dedicado a las musas y a las gracias en una habitación verdaderamente encantadora cerca de las tuyerías tiene la más selecta biblioteca y el departamento adornado que he visto en toda mi existencia el visitante de Miranda puede en verdad creer que está en Atenas en la casa de Perites imagínense ustedes cómo era esa casa ¿no? de Sebastián Francisco de Miranda y como les digo Miranda es tan hábil que incluso obtiene esta breve etapa que el Comité de Salud Pública y de Finanzas le reconozca una deuda por sus haberes militares una indemnización por haber ido preso entre otras cosas y se comprometen a pagarle 56.700 libras un montón de plata ¿no? y Miranda a pesar de que no se le da nunca toda en vida y más bien Miranda va a estar bastante apretado gracias a eso que la habían reconocido aprovecha para vivir la vida en París de la manera más feliz posible siempre se habla en esta época de los visitantes que tuvo Miranda en esta época ¿no? y la propia que esa de Abrantes va a hablar de un visitante que tuvo Miranda en su casa cerca de la tuyería es ese pequeño porzo que uno había dado el golpe del 18 de Brumario ¿no? nacido Napoleón en Bonaparte y lo conocemos como Napoleón y Napoleón eh va o no Napoleón también era toda una personalidad a pesar de que no era tan famoso en esa época y le dijo a la doquesa de Abrantes que Miranda no era más que un espía de Inglaterra y de España igualmente le dijo a la doquesa de Abrantes que le parecía raro que Miranda tuviera incluso el tupé de quejarse de su pobreza siendo que le estaba ofreciendo una comida exquisita servida en cubertería de plata y por supuesto que está la famosa frase que dijo Napoleón sobre Miranda ¿no? es esta una circunstancia extraña que me gustaría que me explicasen ese hombre ese extravagante americano es un Quijote con la diferencia de que no es tan loca bueno Miranda siguió entonces viviendo la vida lo más sabroso posible en París basándose en gran medida en el crédito futuro que le prometían de este dinero que le habían reconocido pero nuevamente en la época la cosa comienza a trastornarse y Miranda comienza a ser de nuevo perseguida ¿no? Así observaremos a Miranda en la clara de actividad en el año mil setecientos noventa y cinco finalmente por allá en abril del año mil setecientos noventa y seis Miranda puede estar tranquilo en Francia y va a estar todo el año noventa y seis y todo el año noventa y siete en París sin mayores conflictos Miranda tuvo muchos amores en París a ver Miranda tuvo muchos amores en general pero siempre se habla de las damas que mayormente le escribían cartas bravísimas con él porque él parece que no estaba siempre disponible observaremos a Madame Custine observaremos a una artista de la época llamada y a la viuda de Pond ¿no? Finalmente Francisco de Miranda volverá nuevamente a ser perseguido en Francia y la Francia que está a punto de obtener la hegemonía de Napoleón Bonaparte pero a finales del año mil setecientos noventa y siete va a haber un acto que poco se comenta en nuestra historia y es que el veintidós de diciembre Francisco de Miranda va a reunirse con José del Pozo y Sucre y Manuel José de Salas dándose a sí mismo la calidad de comisión y de comisarios de la Junta de Diputados de las ciudades y provincias de América Meridional iban a firmar el acta de París un compromiso en el cual ellos se obligaban a sí mismos a llevar adelante todas las medidas caminadas a lograr la independencia americana y a conseguir el apoyo de las grandes potencias en la época a fin de consolidarla es así como Francisco de Miranda oculto parte de Inglaterra a seguir adelante de su proyecto pero eso es objeto de otro juego por lo pronto queridos amigos realmente ha sido un placer disculpen la longitud pero me la han puesto me han pedido que hable de Miranda y vaya bueno Miranda en París tengo que explicarles un poquito de quien fue el siglo bueno César el riesgo con estos temas es que nos quedemos como siempre habidos de más y más horas y bueno yo sé que nos iba a deleitar con tu aproximación a este personaje que bueno aprovechamos que es su su aniversario de nacimiento y por eso fue que empezamos por él tenemos ahora a nuestra amiga Cantaura que como te digo la conocí hace pocos días pero hemos compartido cosas muy interesantes es más por aquí tenemos Cantaura un gran amigo y profesor Salvador Yanuzzi que es de Derecho Procesal y te acuerdas que te dije que quiero hablar con los estudiantes los amigos tuyos que son medievalistas porque quiero hablar sobre Derecho Procesal medieval sí sí bueno Cantaura nos va a hablar sobre mira bueno pero vamos a presentar para que se bueno yo sí conozco a Cantaura hace muchos años y la quiero mucho ella es una niña muy estudiosa es sociólogo y antropólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela hizo aquí tres máster y ahora está terminando su tesis es doctorante en antropología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y su tesis se llama El Santo Salvaje es una aproximación a la religión a la política y obviamente de Venezuela entonces bueno ella está más que calificada para hablar de personajes diversos que nos gusta muchísimo ese tema tanto como Miranda entonces bueno Cantaura tu turno gracias muchísimas gracias de verdad mira la verdad que me siento muy muy honorada de de esta invitación sobre todo porque además con toda esta historia que acabo de escuchar de Miranda me acabo de acordar de un muy buen amigo brasileño que también es historiador que me dice entre los historiadores y los antropólogos tenemos una historia porque nosotros los historiadores solemos ser organizados y ustedes los antropólogos es como si tuviesen siempre un carnaval en la cabeza es cierto porque la presentación precedente fue una cosa tan bonita organizada así como hecha a partir de de hechos históricos cronológicamente eso no es lo mío guerra avisada no mata soldados entonces bueno les comento mi trabajo fundamentalmente es sobre la vida de un muerto la vida de la vida la vida misma de José Gregorio Hernández y la vida de José Gregorio Hernández muerto que son dos vidas diferentes igual en París igual en contexto migratorio digamos en francés la palabra sería les copales siempre me pareció muy linda muy linda esa esa palabra que muestra exactamente como los dos momentos históricos como si estuviésemos en un portal si ustedes quieren un portal histórico desde finales del siglo XIX principios del siglo XX a ahora a un finales del siglo XX principios del siglo XXI entonces es como si pasáramos en una especie de portal del tiempo entre los dos siglos yo tengo acá un powerpoint que quisiera compartir con ustedes porque como buena francesa ahora sí adoctrinada a lo francés ya ya me acostumbré a hablar con powerpoint y me acostumbré a hablar con 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 un cronómetro en la mano entonces ya este bueno por ahí van negocio el nombre del santo salvaje es como una picada de ojo a un antropólogo venezolano que se llama Manuel Amodio que ha trabajado sobre José Gregorio Hernández y que ha trabajado exactamente como esta construcción que se ha hecho de José Gregorio Hernández como santo porque José Gregorio Hernández ha atravesado con nosotros todo el siglo XX y lo ha atravesado incluso no siendo reconocido por la iglesia católica como santo lo ha hecho a su manera de su forma y es el santo más popular venezolano yo cuando estuve en Uruguay estuve absolutamente impresionada de ver una capilla que le fue dedicada a José Gregorio Hernández en Uruguay y nos dice vaya como vino a este santo para acá y tiene una capilla que fue construida que le fue consagrada obviamente de forma no oficial yo les hablaré de esto anteriormente que fue consagrada de forma no oficial y que es una capilla que estaba allí ya en los años 90 o sea tiene bastante tiempo 80-90 más o menos estaba ya esta capilla siempre es bueno recordar las fechas importantes en Venezuela recordemos que el doctor José Gregorio Hernández digamos tiene su primera aparición pública realmente y lo comenzamos a considerar como un personaje ya también con posicionamiento político bajo la primera dictadura que es la dictadura de Juan Vicente Gómez en la que tenemos un contexto en Venezuela que es bien particular el contexto cierto de una dictadura pero también tenemos en Venezuela ese nacimiento de la era petrolera que es el momento en que comenzamos en el que Venezuela realmente comienza a tener negociaciones petroleras y que es bajo la dictadura Juan Vicente Gómez que digamos comienza a instalarse la modernidad en Venezuela en este contexto durante esta dictadura que está la vida viva del doctor José Gregorio Hernández en el que también él pasa a vivir a Europa y Estados Unidos luego tenemos bueno la muerte de José Gregorio Hernández y a partir así prácticamente inmediatamente luego de su muerte empezamos a tener su vida de muerto muerto que comienza ya a ser santificado popularmente y que comienza verdaderamente a verse su auge prácticamente a nivel nacional durante la segunda dictadura de Marcos Jiménez y este periodo es particular porque es en este periodo también en el que vamos a ver un espejo una efervescencia en términos políticos pero también una efervescencia en términos religiosos y lo vamos a ver fundamentalmente realmente digamos la expresión más clara de esta efervescencia religiosa la vamos a ver ya hacia el final de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez es el momento en el que realmente hay una folclorización sobre todo del culto de María Leónza y es ahí donde vamos a ver la imagen del doctor José Gregorio Hernández como una primera ola del reciclaje de la figura del doctor José Gregorio Hernández después vamos a tener el periodo del pacto de punto fijo este periodo del pacto de punto fijo no solamente representa un periodo de estabilidad de la democracia venezolana también desde el punto de vista religioso va a tener ciertas repercusiones y la vamos a ver con una continuidad por ejemplo en todo lo que implica el control político de las prácticas religiosas del venezolano en este término vamos a ver como por ejemplo la ley de vagos y maleantes va a tener repercusión incluso hasta finales de los 90 casi llegando a Chávez y fundamentalmente queda en este periodo la situación del petróleo es vista no solamente como desde el punto de vista político la Venezuela saudita va a tener un reciclaje dentro del mundo religioso y político venezolano todas estas imágenes posteriormente vamos a tener el Caracaso y como el Caracaso va a tener también un reciclaje dentro del culto de María Leónza el golpe de estado la presidencia de Hugo Chávez la muerte de Chávez y la presidencia de Nicolás Maduro todas estas fechas importantes y todos estos digamos eventos importantes que van a construir digamos parte de nuestra venezolanidad van a tener también repercusiones vamos a ver tanto en la vida viva de José Gregorio Hernández como en la vida de muerto o en la vida de santo popular y más recientemente como en la vida de beato sobre todo en contextos de migración de los venezolanos particularmente en Francia comienzo al doctor José Gregorio Hernández popularmente sabido José Gregorio Hernández creo que es el personaje más plástico más querido y más leído más venerado más respetado por los venezolanos es ciertamente uno de los personajes más importantes de la historia del siglo XX que además él digamos fundamenta las bases de la medicina venezolana y sobre todo las bases de los higienistas de la época cuando José Gregorio Hernández decide hacer sus estudios José Gregorio Hernández nace en el estado Trujillo nace en Isnotú viene a Caracas digamos cuando yo estuve en trabajo de campo en Venezuela y conocí el pueblo de Isnotú puede ver también como que los vestigios que quedaban de esa fase de final del siglo XIX del mitad del siglo XIX finales del siglo XIX cuando José Gregorio Hernández todavía estaba vivo y es interesante de imaginarse al doctor José Gregorio Hernández en aquella época un personaje que tenía digamos su vida adulta un personaje que estaba más bien guiado por la ciencia y la importancia de la ciencia pero sobre todo y sobre todo la importancia de la medicina lo cual no es anodino particularmente en Venezuela la importancia de los médicos es fundamentalmente reconocida no fue de la misma forma incluso en otros pueblos como quiere imaginarse por ejemplo en España hacia finales del siglo XIX una crisis de cólera en Oviedo si no me equivoco y en el cual los médicos no gozaban de tanta popularidad digamos y tanto respeto como en el caso venezolano y en el cual José Gregorio Hernández queda como perfectamente representado José Gregorio Hernández viene en efecto París vive en efecto en una residencia digamos está como residente universitario y tiene una maravillosa oportunidad es de estudiar con discípulos de Luis Pasteur que en la época era uno de los científicos que había logrado construir también un laboratorio para poder transmitir digamos desde el punto de vista científico construir esas primeras bases de la microbiología de la osteología etcétera digamos de ciencias médicas que comenzaban ya a tener rupturas con desde el punto de vista de construcción de la medicina cuando uno ve la historia de la medicina hay ciertas cosas que pueden parecer digamos escalofriantes que un típico ejemplo es el hecho de vestir de fiestas y de gala para una operación porque se consideraba que en el caso de Venezuela por ejemplo porque se consideraba que era vestir de gala o vestir bien era higiénico no es precisamente la noción de higiene que tenemos en nuestros días entonces el doctor José Gregorio Hernández ayuda con los estudios que hizo acá en Francia ayuda digamos a construir esas bases y a cimentar esas bases ahora la vida que tuvo el doctor José Gregorio Hernández en París yo en lo personal encontré muy pocos archivos de la presencia del doctor José Gregorio Hernández en París sin embargo me he griado más bien por los archivos que otros autores han visitado de digamos como ciertas anécdotas del doctor José Gregorio Hernández de la vida del doctor José Gregorio Hernández en París lo primero que se puede destacar es lo que todo el mundo repite era sumamente estudioso siempre estaba perfectamente concentrado digamos que hay como el recital de la vida del doctor José Gregorio Hernández siempre me ha parecido como demasiado lisa demasiado prolija demasiado perfecta no hay nunca lo que siempre está en esa imagen absolutamente perfecta yo me imagino este personaje nunca se habrá pegado una borrachera en París nunca nunca se habrá pegado no sé una fiesta yo me imagino aquel París de finales de 1800 principios de 1900 que era París era un contexto bien particular porque era casi como un alcacércer dentro de un vaso de agua era sumamente efervescente había muchas fuerzas sociales jugando al mismo tiempo teníamos un proceso de revolución industrial que él vivió de primera mano teníamos al mismo tiempo un proceso digamos político de ideas políticas que venían con una herencia de liberales y conservadores a la francesa veníamos con una herencia digamos filosófica de la revolución veníamos también con un proceso muy particular muy particular en Francia como es el de la laicidad y la secularización que es esa separación entre los que eran asuntos de la iglesia y asuntos del Estado un negocio anodino para José Erebor Hernández en la época porque cuando él regresa a Venezuela vamos a ver como digamos todo este alcacércer toda esta efervescencia del contexto urbano el contexto económico el contexto político el contexto de las ideas de la Francia finales del siglo 19 va a tener un real impacto en él cuando regresa a Venezuela es uno de los primeros en posicionarse una de las anécdotas más conocidas por ejemplo el doctor José Erebor Hernández es que se molesta muchísimo con con el dictamen con el benemérito porque él tiene el benemérito tiene la osadía de poner un brujo como ministro de la sala y dice no pero concha le vale como es que vamos a poner un brujo en este país hay médicos reales formados o sea imagínense yo mismo me gané una beca incluso yo aporté microscopio a Venezuela como es que vamos a poner un brujo de ministro de la salud y allí podemos ver en esos posicionamientos políticos con respecto a la salud también José Gregorio Hernández a su vuelta a Venezuela tiene un posicionamiento político bastante marcado porque en los confrontaciones las confrontaciones que bélicas que tuvo Venezuela durante ese periodo José Gregorio Hernández se pronuncia y estaba incluso dispuesto a ir al campo de batalla a dejar la medicina de un lado entonces vamos a ver como esas múltiples caras tiene el doctor José Gregorio Hernández en en cuanto a sus posicionamientos políticos en su vida de vida su vida a vivo el problema digamos comienza su vida de muerto prácticamente el mismo día de su muerte porque es ya considerado un digamos un héroe nacional después de haber aportado el microscopio después de haberse posicionado después de haber tenido haber sido profesor en la universidad incluso hubo una anécdota que a mí me llamó mucho la atención por respecto a los archivos una vez yo intenté buscar sobre los archivos de las notas del doctor José Gregorio Hernández en la Universidad Central de Venezuela y encontré una secretaria de la escuela de ingeniería que me ayudó muchísimo porque bueno las notas son un poco inaccesibles bueno ustedes saben cómo funcionan todos los archivos en Venezuela a veces no es tan fácil acceder y me dice finalmente chica encontré las notas tú me has de creer en todas las notas que han pasado por mis manos eso fue el año 2016 estamos hablando de las notas del doctor José Gregorio Hernández finales del siglo XIX durante todo el siglo XX no ha habido un estudiante universitario que pueda obtener las notas que tuvo el doctor José Gregorio Hernández así así de concentrado así era su trabajo durante todo el siglo XX todavía no hemos logrado tener un estudiante en la Universidad Central de Venezuela que haya logrado obtener una calificación el doctor José Gregorio Hernández al menos en la Escuela de Medicina esto me hizo me hizo mucho eco porque de esa misma forma como era el apnegado en su trabajo la gente lo reconocía en su vida de vivo es aquí donde vemos estas famosas famosas fotos de archivos porque desde la muerte absolutamente trágica inesperada también anecdótica y digamos hasta alucinantemente folclórica como son las cosas de Venezuela el doctor José Gregorio Hernández de esta muerte absolutamente inesperada en el punto ciego de prácticamente el único carro que había en Caracas en el que el conductor además se siente tan culpable de haberlo de haber asesinado a este personaje absolutamente maravilloso que termina dedicando también su vida a la oftalmología termina dedicando también su vida que no lo vio es como el impacto de esta persona desde el autor del crimen si ustedes quieren también no tenemos una 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 historia digamos como como es como Gabriel García Márquez como una especie de de literatura de un realismo mágico ¿no? todo el aura que va que va a envolver la vida del doctor José Gregorio Hernández y justamente de su muerte comienza a desarrollarse todo un culto estas son las imágenes en las cuales le hablaba son las imágenes de archivo que acompañan el funeral del doctor José Gregorio Hernández y justo después de su muerte entonces vamos a ver que se comienza que comienza realmente el culto al doctor José Gregorio Hernández con ciertas prácticas como por ejemplo tomarse el agua las flores de los floreros entre otras prácticas una de las cosas que llama la atención es que es la razón por la cual llamamos a este santo el santo salvaje es porque la construcción del doctor José Gregorio como santo no espera a la iglesia católica para ser santo es santo reconocido popularmente por la gente que atraviesa así su vida de muerto digamos todo el siglo XX entre las prácticas religiosas por ejemplo una de las cosas que me llamó la atención es este este esta serie de prácticas digamos van a ser van a estar como la iglesia católica va a tener como un intento de control sobre el culto que va a florecer en torno a la tumba del doctor José Gregorio Hernández y de hecho entre los archivos se puede ver que y de y las historias que se cuentan en el cementerio del sur es que al doctor José Gregorio Hernández lo trasladan en plena madrugada del cementerio del sur a la iglesia la candelaria para que la gente no hiciera escándalo porque es que ya había demasiada gente alrededor de la tumba José Gregorio Hernández ya con prácticas religiosas alrededor entonces la primera foto que tienen que ven ustedes es la típica foto de en la de la extinción de la capilla digamos la capilla que le hicieron en la iglesia la candelaria en Caracas y la segunda foto es el tipo de prácticas religiosas que la gente escribe con las manos lo que desea ejemplo de como de milagro del doctor José Gregorio Hernández anotan sus nombres y ya queda como en el depositan en la cual prenden las velas y es aquí donde comienza realmente digamos mi trabajo de investigación es en un contexto de crisis humanitaria como el que tiene Venezuela ahora como es que podemos posicionar la vida de muertos del doctor José Gregorio Hernández que es es nuestro contexto actual y es en este contexto en el cual José Gregorio Hernández baja no solamente este José Gregorio Hernández viene viajando de este contexto de principios del siglo XX hasta ahora seguirá viajando que las creencias populares en torno las prácticas religiosas esas que están reconocidas por la iglesia esas que se asocian al Padre Nuestro pero no solamente tenemos también otras prácticas religiosas que le están digamos están sumadas en lo que desde el punto de vista antropológico se llama catolicismo popular que son todas aquellas formas católicas de expresión popular de la religión venezuela en todo caso no solamente venezuela digamos son todas las expresiones populares prácticamente en América Latina este concepto digamos se popularizó a partir del concilio del Vaticano II es decir en 1962 pero porque en la época no se sabía qué hacer en los años 60 con el tipo de prácticas que teníamos en América Latina dicen que son católicos pero la práctica da como una cosita que no es exactamente católica como la iglesia apostólica y romana ¿qué hacemos con esta gente? entonces ahí realmente digamos comienza un interés real de la iglesia católica por el tipo de prácticas que se llevan a cabo en América Latina y 1992 la reunión en Bogotá de la Santa Iglesia Católica pues ya hay como una noción de un concepto más diseñado de esta noción de catolicismo popular también desde el punto de vista de la antropología y de las ciencias sociales nosotros los que nos interesamos por las prácticas religiosas pues también hemos visto este fenómeno y es así como vemos el reciclaje de la figura del doctor José Gregorio Hernández dentro del culto María Leónza esto es interesante porque la forma en el que el doctor José Gregorio Hernández ese momento cuando todavía la figura del doctor José Gregorio Hernández no estaba reconocida ese momento cuando era más bien un personaje dentro de la serie de prácticas religiosas en Venezuela en ese momento allí ese momento de la la segunda dictadura en Venezuela ese momento histórico de 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 dictadura también se caracterizó por una folclorización sobre todo de la figura de María Leónza de acuerdo con ciertos autores tanto que como Daisy Barreto o como Anabel Fernández Quintana nos damos cuenta durante ese periodo de la dictadura es hubo ese proceso de migración sobre todo en términos de búsqueda de una mejora económica hacia los campos petroleros y un proceso de desertificación también bastante considerable de las áreas campesinas y sobre todo del estado de Aracuy y entonces es en los barrios en los que podemos ver como un nicho de creencias populares y de hecho este tipo de creencias populares han sido también retomadas en el cine venezolano por ejemplo cuando vemos películas de que siempre vemos como sobre todo en aquellas primeras películas en cómo vivía la gente en los barrios hacia finales de la dictadura a principios del periodo democrático nos podemos dar cuenta cómo había una efervescencia de este tipo de creencias populares en Venezuela y cómo en los barrios populares hay digamos un reciclaje de prácticas religiosas esto nos ayuda a comprender cómo el doctor José Gregorio Hernández también queda inserto dentro de esta práctica mayor del culto a María Alionza y cómo el doctor José Gregorio Hernández pasa a presidir una de las cortes dentro del culto de María Alionza la corte médica en la cual no solamente vamos a encontrar al doctor José Gregorio Hernández vamos a ver varios otros personajes como el doctor Vargas o como otros Santos Dominici por ejemplo o Razzetti vamos a ver como varios médicos que fueron importantes en la historia de Venezuela y en la corte médica vamos a ver cómo la corte médica es central dentro de las nociones de y de curandería la venezolana venezolana por otra parte vamos al mismo tiempo a ver cómo hay un comercio también ligado a la figura del doctor José Gregorio Hernández y vamos a ver que en contexto actual digamos a partir de los últimos 30 años 40 años en Venezuela las olas migratorias de Venezuela han sido diversas pero digamos la mayor concentración de diferentes olas migratorias de venezolanos hacia el exterior han sido actuales son de los últimos por lo menos los últimos 20 recrudecidos en los últimos 10 años la figura del doctor José Gregorio Hernández comienza digamos a viajar también con los migrantes venezolanos en las cuales muchos se han nutrido que hay en Isnotú también que hay ahí por ejemplo en Caracas en la iglesia La Candelaria la figura del doctor José Jorge Hernández la vamos a ver reciclada de muchas formas esta primera foto la tomé yo a las puertas de un prostíbulo de Sabana Grande que dice el apoyo el precio justo de los medicamentos que la tomé en el año 2016 cuando estábamos en plena crisis económica y de comida de alimentos en Venezuela y cuando ya las olas migratorias eran lo suficientemente duras al mismo tiempo vamos a ver como hay un reciclaje de la figura del doctor José Gregorio Hernández cada vez que hay una protesta de médicos y es la principal figura al que vamos a ver cuando hay una protesta en Venezuela entonces vamos a ver cómo el doctor José Gregorio Hernández va a tener múltiples caras durante todo el siglo y cómo además ha sido su viaje en vida de vivo en vida de muerto que va a terminar en el imaginario venezolano lo podemos ver en estas fotos haciéndole competencia a Hugo Chávez mejor dicho Hugo Chávez haciéndole competencia o intentándole hacer competencia milagrosa al doctor José Gregorio Hernández pero obviamente no le llega y los vamos a ver entonces también reciclado en el arte venezolano con todos estos figurines que ustedes pueden ver acá digamos declinados ¿no? como recuerdan aquellas declinaciones que hacíamos en latín bueno la figura del doctor José Gregorio Hernández declinada también en diferentes personajes que están ya insertos en el imaginario venezolano y el José Gregorio Hernández habita por todas partes de la ciudad y además es un ciudadano global es un ciudadano muerto pero también es un ciudadano vivo fue vivo y sigue vivo porque además hasta ahora podemos tener autoescuela del doctor José Gregorio Hernández de Venezuela podemos tenerlo reciclado en figuras artísticas podemos incluso tenerlo reciclado con otras figuras en Europa sobre todo en el cual ya yo he comenzado a ver prácticas religiosas que le son tan asociadas al doctor José Gregorio Hernández sobre todo particularmente en París muchas gracias excelente cantaura mira te comento algo de verdad que uno se queda con ganas de más imagínate si nada más con estos dos personajes que tuvieron esa relación con París como estamos aquí disfrutando imaginémonos por ejemplo este ya va que se me pasó algo tú crees que no se habrá echado ninguna cervecita vale de verdad mira imagínate tú venezolano tú sabías esas son cosas de trabajo de campo que estaba haciendo aquí lo que significó la feria mundial para París y él estuvo aquí o sea el Moulin Rouge se inauguró en esa fecha por supuesto por supuesto que se cayó a palo o sea tiene que haber por lo menos una P a ese señor en algún momento no puede ser pero yo no creo tampoco bueno entre una de las cosas que siempre se ha dicho el doctor José Gregorio Hernández es que era un hombre de un crack que era en volumen nunca se casó nunca bueno mira vamos a aquellas personas que quieran participar vamos a las personas que quieran participar opinar esto queda abierto para ellos algo que si yo quería porque como les estaba diciendo desde el inicio yo tengo aquí ya casi un mes y en realidad no he parado cuando digo no he parado es que no provoca parar de caminar o sea yo creo que uno camina por lo menos 7 o 8 kilómetros diarios lo tengo medido y mucha gente pensará que la París de hoy era la misma de José Gregorio y la misma de de Miranda o la de Cruz 10 o las de las de Guzmán Blanco no o sea vemos como la relación Venezuela o Caracas y París también tienen mucho que ver ¿no? por ejemplo Villanueva también cuando estuvo en Caracas hay muchas cosas que podemos sacar pero importante digamos poner como unos hitos ¿no? la el París hasta 1848 era totalmente medieval prácticamente no es sino después de la segunda de la segunda república que es el segundo imperio que se hace este París que conocemos ahorita salvo a lo mejor las iglesias etc que esa fue entonces la que conoció Miranda Miranda conoce un París medieval que a pesar de que tenía unas instalaciones grandes pero no es el mismo París que conoció José Gregorio Guzmán Blanco conoce París construyéndose porque él viene cuando están haciendo las grandes edificaciones que está Hossmann que está el varón Hossmann Hossmann este aquí nos están felicitando Magali felicitaciones a los ponentes Hossmann 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 ¿a quién tenemos? bueno aquí a mí me reclamaron porque lo pronunciaban en inglés entonces me dieron Hossmann en francés es Hossmann de hecho ni siquiera pronuncian la H al principio Hossmann Mirialba vamos a poner aquí para que Mirialba hable ya va Mirialba déjame ponerle bueno como aquí todos somos gente seria podemos este abrir el micrófono pueden abrir micrófono y pueden hablar la cámara también ok buenas tardes no se me abre no puedo abrir el video ahora sí ok sí sí ya hola cantaura buen ruto encantada primero primero gracias a bueno la gente de Caracas yo plural que ya ya soy fanática 100% con muchos este webinars desde ahorita en pandemia gracias a todos ustedes cantaura que o sea serendipity es la palabra no en inglés no en francés sino en inglés ok estoy buscando para ver que hay que hay esta semana y veo París no París tengo que tengo que ver y cuando cantaura la cruz yo conozco esta señorita yo la conozco entonces este qué placer verte porque no nos veíamos desde clases de francés en extensión en la central así que tú estabas graduándote de licenciatura si no me equivoco correcto exactamente hace unos cuantos hace 20 años más o menos hola 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 todo un placer verte este o sea no no tengo palabras y por otra parte te quería comentar que yo vivía en Margarita en los 90 y resuena conmigo lo que lo que lo que lo que estás mencionando de José Gregorio Hernández porque en el valle ok en el valle uno entra y está en la parte donde no sé si todavía lo guardan tengo como más de 5 o 6 años que no voy a Margarita pero está en la parte de los los regalos ¿sabes? las ofrendas las ofrendas correcto y ¿qué es lo que uno ve por todas partes Cantagora? José Gregorio José Gregorio ahí en el valle ok y entonces es una cuestión que tú dices pero bueno y la Virgencita es generosa la Virgencita le da su sitio a José Gregorio acá y nada impresionante entonces muchas gracias a todos de nuevo vamos a estar en contacto ya tengo ya tengo tus coordenadas y bueno magnífico es un reencontro pero súper yo estoy súper súper con él oh sí gracias gracias de verdad que este este encuentro es maravilloso porque Miri Alba fue mi profesora de francés antes de que yo viniera a París y ya yo tengo por lo menos 13 años viviendo en París o sea eso 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 rememora me enamoró de este trabajo es que cuando yo fui a Venezuela y hice parte de mi trabajo de campo me di cuenta que hasta los evangélicos que hasta para los evangélicos la figura del doctor José Gregorio es importante no como figura religiosa para los evangélicos el reconocimiento de un santo no es lo mismo que para los católicos pero sí como figura nacional sí como los valores que el doctor José Gregorio Hernández representa y es fundamentalmente lo que nos dijo Adriana al principio de esta presentación que somos como venezolanos nuestros valores nuestros buenos valores de trabajo y eso fundamentalmente es lo que representa el doctor José Gregorio Hernández mira tenemos que Leonel levantó la mano Leonel estás por allí pues mi compañero de mesa de votación de muchos años ahora que Leonel Buenas tardes Roberto felicitaciones al te escuchamos felicitaciones al profesor Guevara y a Cantaura por sus excelentes posiciones dos dudas una ese José ese José Pozo Sucre a que se refiere usted ese no es el hermano de Carlos del Pozo y Sucre ¿no? ¿aló? ¿me escucharon? sí sí Carlos del Pozo no sé perdón es que no no entendí la pregunta no no la escuchó no la escuchó César que para que para que para que sea la pregunta ese José Pozo Sucre a que hace referencia en la entrevista de Miranda en París ¿es el venezolano o es el peruano? César no escucha ¿aló? no escucha no escucha César dame un momentito que me estoy escuchando bien dame un momento déjame salir y vuelvo a ingresar entiendo que escucho entrecortado vamos a intentar si no tú me escuchas bien Cantaura ¿no? sí sí yo oigo no es que hay una hay una hay una profesora de la facultad de medicina la doctora María la doctora Jacopini que tiene un estudio sobre la cronología de la muerte de José Gregorio Hernández te dejo ese dato Roberto también para que algún día le puedas hacer una entrevista sobre esa parte del santo del beato gracias perfecto lo tomaremos en cuenta y Leonel recuerda que tenemos también otra actividad en abril la atenderé desde aquí así es junto con nuestra amiga Antonella así es quien más quiere atender aquí tienen algunas vamos a ver quienes pueden ir escribiendo mencionando venezolanos que hayan estado en París ya yo mencioné al presidente Guzmán Blanco tenemos también a Cruz 10 quienes más quienes más les viene a la mente venezolanos en París Elías Crespín por ejemplo que tiene la sabían ustedes sabían ustedes por ejemplo aquí tengo un amigo que me escribió mientras estábamos aquí que hubo un artista un artista venezolano que fue director del Louvre vamos a ver vamos a ver dónde lo tenía yo guardado porque me habían llegado quiénes más no puede ser vale que la gente que está aquí no les viene a la mente mira tienen ahí rapidito Roberto una cantaura Adriana por ejemplo mi tío abuelo Mario Abreu vivió en París hizo la escuela de bozada bellas artes aquí estudió fue durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez aquí está durante esa época hubo muchísimos expatriados como lo dice Mirial entre bueno los cuales estaba pues Mario Abreu a quien le es dedicado un museo de arte contemporáneo en la ciudad de Maracay Sonia Zanoja muy importante una bailarina es excepcional era de la Universidad Central y bailó aquí incluso con hizo intervenciones en medio de cuadros de Cruz Diez se relacionó y hay una fundación que la lleva Maite Domecq y la hermana que son sobrinas de Sonia Zanoja expusieron ahorita en Stuttgart en Alemania parte de las cosas de Sonia y revivieron una presentación y fue súper reconocida aquí en París esta bailarina aquí tenemos escribe Sador Yanuzi Pedro Estrada ah bueno también tenemos ya aquí tenemos Santo Domini Chincés Simón Barcelo Laureano Vallenira Soto aquí tengo también Arturo Michelena también estudió aquí Jesús Soto Jacobo Borges Osvaldo Vigas por ejemplo Mira René Sola fue estuvo en la UNESCO Uredi Rivas también Emilio Boggio Boggio tú también Boggio Hola ¿me escuchan? Sí Había fallado con una cuestión León estoy preguntando a escuchar que decía César pero no no he escuchado Escobar Salón dice aquí Uslar Pietri Sofía Inver Alejandro Otero es decir repitan la pregunta para César Leonel aquí está César que te puede es que hay un problema o sea el José Pozo José de José de Pozo Sucre al que te hace referencia es el peruano ¿verdad? No estamos hablando del ingeniero venezolano en este caso el que había nacido en la provincia de Venezuela él nace poco antes de Miranda así que también es caraqueño ese José del Pozo y Sucre que es el hermano de Carlos del Pozo y Sucre que es el epónimo de la cátedra Roberto Ah ok por eso es que la cátedra se llama así claro porque porque Carlos era el inventor y el otro era ingeniero ok exacto ingeniero si era ingeniero José de Pozo mira estoy buscando aquí vamos a ver qué parece que me habían pasado algo lo que pasa es que aquí estamos con ya va quién más les pasaron por allí estamos viendo quién más escribió Inocencio Carreño están buscando no estamos 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 haciendo una lluvia de nombres y de ideas de venezolanos en París y venezolanas Guzmán Blanco Juan Manuel Cajiga Lodoardo que se volvió loco en París se enamoró de una bailarina y se gastó toda la plata y con batería de hoy en Parranda y después terminó pareciendo arruinado aquí en Venezuela sin dinero vamos hay muchas historias muy lindas de de Venezuela de Venezuela venezolanos en Francia venezolanos en París de hecho una de mis mejores amigas está casada con un venezolano el cual su papá era un actor de teatro de Barinas que se vino en un barco de polizón de piña y de guanábana desde Venezuela hasta Francia como actor de teatro paró paró en París se enamoró de una chica de la alta burguesía parisina de hecho hasta tiene un tío que fue presidente fue director de Castier de la casa Castier y bueno ella era estudiante veterinaria pero bueno ella se enamoró de su venezolano y terminó haciendo que ordeñando vacayas en Marina imagínate bueno así será pues se la llevó hasta hoy entonces tenemos maravillosas historias de franceses y de venezolanos de ambos en ambos sentidos que de alguna forma han ayudado a construir sí por una parte una intelectualidad porque siempre se ha asociado digamos la historia de intelectuales venezolanos que han venido a Francia pero también un amor de franceses hacia Venezuela cada vez que yo veo el ejemplo típico es el embajador de Francia hoy en día de Venezuela increíble ese señor es más querido ese señor es más querido que un alcalde o sea casi que le pedimos al señor Nadal que sea presidente favor podemos ver que existen unas relaciones de amor y de cariño bueno te comento yo mi acercamiento a Francia no fue por vía París o sea yo la vez que pude la primera vez que vine y estudié aquí fue en en el sur ya es mediterráneo ya es otra cosa pero recuerdo la primera vez que vine a París y por supuesto uno como como venezolano lo primero que hace es cuando vas al arco del triunfo tratar de ubicar a Miranda por eso que también aprovechamos y lo hicimos hoy pero es que París por supuesto está enclavado en Francia y es Francia pero es que la condición de París como que desborda aparte de Francia ¿no? porque la cantidad de aproximaciones que tú puedes tener desde la cultura desde la investigación desde desde la fiesta desde desde la la edad media ¿no? o sea antes de que se conociese Francia como como estado-nación la parte de la universidad yo donde me estoy quedando ahorita que queda a escasas cuadras de la universidad es un ambiente de verdad maravilloso entonces por supuesto te invita a leer te invita a investigar te invita a no detenerte te invita a caminar es una cosa maravillosa y me imagino que esa 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 invitación no solamente digamos la de sentido yo sino todo lo que hemos venido de alguna manera para acá José el micrófono es tuyo buenas tardes me escuchan claro claro que sí bueno bueno muy muy buenas tardes soy José Gerardo Picó Muñoz soy andino soy merideño y soy traumatólogo y trabajo aquí en San Juan de los Morros en el Huarico yo quiero aportar algo y por favor por favor me perdonan que estoy en las grandes ligas y estoy aprendiendo con todos ustedes pero pero lo que todo José es lo siguiente que hay otro paisano verdad que se llamó Rafael Rangel y para mí para lo que he estudiado en la parte de la historia de la medicina Rafael Rangel fue un un sabio que incluso sin terminar la carrera de medicina este se dedicó a la parte científica y realizó una serie de trabajos y dicen dicen que había una un problema entre Rafael Rangel y José Gregorio Hernández y eso llevó a tomar el esa esa vía tan tan mala para Rafael Rangel que murió en este en el hospital Vargas y por eso este el día del jornalista se celebra el nacimiento de Rafael Rangel no sé si eso es verdad ustedes que son unos estudiosos de todo esto estoy estoy metiendo una cucharada en un sitio donde yo no no tengo nada porque soy estraumatólogo y me gusta leer y algo que también este no sé en la década del 60 hubo en Radio Caracas tres programas que quiero aportar eso tres programas que se llamaban los favores del doctor este los milagros de José Gregorio Hernández yo me acuerdo que eran tres palabras tres programas discúlpenme y todos los martes cuando José Gregorio hacía un un milagro un milagro le trataban de hacer un milagro y eso creo que llevó a que la imagen de José Gregorio Hernández como no la conociéramos en todo Venezuela pero también la parte la parte médica la parte de este de santo también este no fue lo más idóneo porque todos los martes aparecía un milagro de José Gregorio Hernández bueno morro completamente a sus órdenes y realmente quiero quiero felicitar al profesor este Pérez que siempre que a él lo puedo lo puedo seguir esto lo estoy escuchando y como le dije a él en lo personal es como los toros como las corridas de toros hay que tener suerte hoy tuvimos toreros tuvimos toros y no se fue la luz y por eso es que estoy muy contento muchas gracias y realmente me siento muy venezolano y muy contento de ustedes como por ser grande venezolano muy muchas gracias y aquí a la bordo gracias José Gerardo mira y tengo aquí casualmente me enviaron un archivo que es venezolanos en la primera la gran guerra en la primera guerra mundial y una lista inmensa José Jesús Sánchez Carrero este Luis Camilo Ramírez Rivas médico en combate tuvimos médico en combate también se lo va a pasar Cantabra Reinaldo Han Echenaguzia gracias de verdad que mira me envasaron y van surgiendo cosas mira que interesante como van saliendo cosas aquí claro es que así se construyen las grandes cosas en común pero el aporte que acaban de hacer me parece interesante porque es la verdad cuando yo digo que José Gregorio Rande es el personaje más querido de Venezuela ahí lo tenemos y hay cosas que no están en los archivos sino que están como en las voces populares que también son interesantes de recoger y que dejan a uno como preguntándose ciertas cosas Cantabra te tengo una pregunta te tengo una pregunta José Gregorio Hernández entonces habrá estudiado en la facultad de medicina que está allí en San Germán de Pre que es el edificio completo exactamente allí estaba esa es que es que al lado de Odión donde agarras en Odión donde agarras el autobús 87 que viene para acá exactamente ah pero entonces yo estoy ahí al lado es más yo estoy literalmente a una cuadra estoy literalmente a una cuadra tiene enfrente una librería de medicina una de las librerías de medicinas más antiguas de París que la han renovado ocho mil veces pero realmente es una librería de medicina y tú sabes que es bellísimo e interesante cuando entras por primera vez a la biblioteca porque la biblioteca original tiene unos frescos maravillosos pintados en el techo y tiene los frescos tanto la biblioteca de la escuela o sea la facultad de medicina que es allí a la salida del metro de Odón como la biblioteca de la Sorbonne que está en la calle de la Sorbonne que está un poquito más arriba la primera vez que uno entra a esa biblioteca la Santa Genoveva es maravilloso porque es ahí donde tú te sientes que realmente estás pisando la intelectualidad francesa porque tiene unos frescos maravillosos pintados en el techo este es el ticket este es la entrada este es el carnet de la biblioteca ese es el carnet de la biblioteca ah el nuevo yo tengo el viejo ya yo me inscribí en esa biblioteca ese es el nuevo ese es el nuevo yo tengo el viejo al lado del panteón ya que vos habías preguntado algo vos habías preguntado sobre el caso de el sabio Rafael y de hecho las cosas más interesantes de las que se habla no porque como bien decía Cantabora bueno mire no hay hombres perfectos el doctor José Gregorio por lo menos bailaba pegado ojo que hay un libro que sacaron hace poco de una biografía de José Gregorio Hernández y se muestra que de hecho era atractivo a las damas no se habla de una moría en particular de una fe pero por lo menos si llamaba la atención porque era muy 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 simpático ¿no? por lo menos pero yo he escuchado he escuchado popularmente que se dice se dicen cosas feas de doctor José Gregorio en cuanto a lo que es los señalamientos cercanos a la muerte del sabio Rafael y ojo que yo creo que hay que hay que recordar que Rafael era bastante oscuro pero Rafael es apoyado por Cristiano Castro y de hecho Rafael es el que se hace caro de una epidemia de peste terrible que había en la Guaira lo que pasa es que Rafael que de hecho era el segundo del doctor José Gregorio consideraba un maestro y un mentor al hacerse cargo de esta epidemia por esa misma época en el año 1908 Cipriano Castro sale del país y al salir Cipriano Castro del país pierde su protector Rafael de Rangel luego la gente que cuyos ranchos tuvieron que quemar producto de la peste para que no se propagara y todo esto incluso invadieron el laboratorio fue una cosa bastante fea se dudó de su capacidad y además por la época le negaron una beca para cuidar en Europa medicina se dice que la beca si se la negaron por ser oscurito por ser negro ¿no? y aquí es cuando entonces la gente pretende hilar una cosa con la otra y decir que José Gregorio también lo discriminaba yo no creo esto ¿verdad? no creo que él fuera a decirle que yo por lo menos no lo creo ¿no? pero claro es la gran figura José Gregorio Hernández quizás no tuvo el sabio Rafael Rangel todo su todo el apoyo que pudo tener también recordemos que Rafael Rangel todo lo que logró toda la generación que tuvo y apenas a los 32 años ya totalmente deprimido estaba fundamentalmente deprimido por todo lo que le había ocurrido toma un cianuro que él mismo lleva efecto en su laboratorio y se mata ¿no? se suicida como bien decía José entonces claro esto sí es una especie de machón ¿no? no se sabe no hay una prueba contundente de que José Gregorio lo haya discriminado pero hay voces que dicen que José Gregorio era uno de estos andinos que observaba como algún tipo de denotación a la gente oscura vamos de hecho específicamente en ese punto se puede ver incluso en el documental que hizo John Petricelli sobre el santo salvaje porque John Petricelli lleva a cabo una investigación súper interesante con algunos ancianos de la ciudad que llegaron a conocer al doctor José Gregorio Hernández cuando estaban pequeños y que bueno lograron sobrevivir y de hecho lograron incluso hablar con una de sus pacientes de la época y lo que sí se puede decir es que sí doctor José Gregorio Hernández a parecer sí tenía su chin de racismo sí tenía su chin de digamos pero yo creo que hay que verlo con perspectiva del tiempo y del contexto en el cual él estaba viviendo en el no tenían digamos no teníamos las mismas nociones que es un racismo o que es un clasismo o que es digamos que el contexto histórico no da para comprender ciertas realidades que podemos comprender de una forma diferente hoy en día eso por una parte por otra parte por ejemplo la mayoría de los archivos esto es digamos la parte más controversial con respecto a la construcción del doctor José Gregorio Hernández y es lo que yo decía hace rato de esa imagen lisa prolija y perfecta del doctor José Gregorio Hernández una de las cosas es que todos los archivos que se pueden visitar del doctor José Gregorio Hernández son fundamentalmente construidos también accesibles para construir una historia prolija del doctor José Gregorio Hernández todo aquello que es sonante lo cual es también comprensible desde el punto de vista de la iglesia católica porque para poder construir un santo tienes que pasar diferentes estatus dentro de la iglesia católica que es la creación de la causa la creación de la causa en el seno de la iglesia católica tiene implicaciones políticas y es la razón también para cual el doctor José Gregorio Hernández no fue nominado antes ni venerable obtuvo antes el estatus de beato y el proceso de colonización todavía se lleva a cabo hay razones para eso una de las razones por ejemplo es que no se debe haber casado nunca tampoco podemos tener la sospecha de que era homosexual tampoco podemos tener o sea hay una construcción de detalles de la vida de vida vida vivo del doctor José Gregorio Hernández que van a tener en su impacto en su vida de muerto en la construcción de este santo entonces por ejemplo en el laboratorio de investigación donde yo llevo a cabo mi tesis doctoral hay especialistas de construcción de causas en el seno de la iglesia católica y como las órdenes religiosas apoyan dejan de apoyar ciertos candidatos que pueden haber hecho milagros el problema digamos la discusión central no es solamente si milagros se lleva a cabo o no es que como es la construcción política en el seno de la iglesia católica y quien apoya la construcción de esta causa en el seno de la iglesia católica pero también como se hace digamos esta construcción de un personaje una vez muerto es el caso que tenemos del doctor José Gregorio Hernández como es que lo pudimos construir durante todo un siglo como la iglesia católica ha aportado por ejemplo formas de borrar ni siquiera sospechas que el doctor José Gregorio Hernández puede haber sido gay no afirmo ni digo nada o sea simplemente esta pregunta en el aire puede no se puede que no se puede porque para ser santo tú no puedes ser homosexual entonces si tal vez quizás a lo mejor probablemente bueno en la época del doctor Hernández de vivo quería no solamente echarse un palito ni siquiera ni siquiera pensemos que era homosexual sino simplemente tener una aventura con una mujer tener amantes tener ni siquiera podemos pensar desde el punto de vista de este personaje no sé imaginarnos este personaje en una fiesta de en París tomando vino y acompañar a una mujer pues no no nos permitimos imaginarlo de esta manera porque hay una construcción prolija digamos de este de este personaje en lo cual por ejemplo más como como este que acabamos de hablar del señor Rangel pues queda digamos borrado queda completamente descartado queda descartado el hecho de que pueda conseguirse una mujer o queda descartado también el hecho de que se haya podido casar o queda descartado el hecho que sea homosexual si todo lo que salga de estimas en prolija queda absolutamente descartado en aras la construcción de un santo en el seno de la iglesia católica roberto tienes el micrófono apagado el micrófono apagado roberto micrófono ah ya yo estaba aquí hablando solo ya habíamos llegado a una conclusión etcétera mira aquí nos está poniendo salvador jose gregorio deseaba ser sacerdote por lo que era célibe existen cartas de jose gregorio en el que afirma haber estado bailando con una dama específicamente en una oportunidad que visitó mérida interesante mira viste como van subiendo cosas muchísimas cartas que interesante mira hablando hablando de bailes y retomando París hay una dama César esto es para ti hay una dama que hacía vida social en París cuyo nombre era Fanny Dubilar háblanos un poquito de ella que hacía ella vale como como nos conectamos con Fanny bueno Fanny era una dama muy muy acaudalada no bien cansada de finales del siglo XVIII que tiene su nivel de notoriedad y fama porque era una prima política lejana por el lado de los Aristilletas de un señor que a lo mejor ustedes han escuchado hablar que se llama Simón Bolívar bueno Simón Bolívar él está en París no él va a París porque recordemos que la vida de Bolívar es bastante complicada doctor Bolívar es un muchacho que pierde a su padre a los tres años luego pierde a su madre y poco después a los siete aproximadamente también pierde a su padrino su abuelo Feliciano Palacio y es criado lleva adelante su crianza un tío que no se lleva particularmente bien con él y que se escapa de su casa para ir a la casa de su hermana María Antonia y de hecho en el archivo general de la nación se guardan algunos autos sobre el juicio en el cual obligaron a que Simón tuviera que ir otra vez a la casa del tío y ustedes lo leen y sale que un esclavo se llevó a Simón cargado o sea fue una cosa bien interesante el punto es que Simón tiene una gran carencia afectiva al momento de estudiar a los personajes hay que saber que todas estas características para poder entender un poco lo que es su manera de abordar los temas y volver con todas estas carencias lo vamos a ver nosotros en Europa va a enamorar de la dama María Teresa del toro y el aiza va a enamorarse perdidamente de ella va a obtener permiso para casarse siendo un gran cacao de la época teniendo grandes y bastas posesiones y se va a traer a su esposa para estas tierras luego de casarse la mujer no le va a durar más de 10 meses la mujer va a enfermar producto de lo que conocemos hoy en día como fiebre amarilla y bueno también se va a quedar mudo entonces claro Bolívar tiene una vida bastante trágica al inicio por lo menos y se va decide irse a Europa a olvidarse de todo se va para Europa con la gana de pasarla bien de olvidar si llega a París y te imaginarás que de hecho coloca de moda un sombrero por las calles de París imagínense ustedes como este hombre gastaba a manos tiene iba de la mano de esta prima llamada Fanny Dubila bueno dos cuantos años mayor que él una dama experimentada era bastante común que las damas de la sociedad en esta época tuvieran acceso carnal a distintos caballeros y el marido lo sabía el marido también tenía acceso a otras damas y allí no había mayor problema todo el mundo estaba consciente de las cosas que ocurrían y Bolívar pues se obsesiona con su prima ella lo lleva vamos a decirlo un poco más criollo de pachanga cada una de las noches que el libertador pasa en esa larga etapa y bueno Bolívar baila de una manera desmesurada Bolívar era adicto al baile vamos todos aquellos que le conocieron que hablan acerca del libertador dicen que la obsesión de Bolívar por el baile parecía hasta patológica el hombre arrancaba echando un pie desde el inicio de la fiesta y era el último que terminaba de bailar y por lo visto lo hacía con bastante guauco por decirlo de alguna manera claro no era salsa no era el ritmo de la época y a la gente le gustaba mucho entonces Fanny Duvila fue el gran amor de Bolívar en la época a pesar de que estaba casada y era una prima lejana a tal punto que incluso Bolívar estuvo a esto de batirse a duelo con otro amante de Fanny y fue el marido de Fanny que fue a decirle a Bolívar mira toquete quieto esa cosa pasa y por eso es que no hay duelo hay una carta que se conserva de Bolívar a Fanny donde le dice que siempre la va a amar que es el mayor amor de su vida etcétera y por ello hay quien dice que si bien es cierto Manuela Sainz fue aquella merecedora de la famosa carta de Bolívar donde le dijo quiero verte reverte tocarte sentirte lamerte unirte a mí por todos los designios y vaya Bolívar cuando hablaba así te estoy citando la carta no te estoy inventando Bolívar era así de ardiente con las damas en la carta y eso nos ha llegado a nosotros una vez lo hablábamos Roberto y yo te imaginas que los mensajes de Whatsapp de uno de pronto dentro de cien años no le dan que vergüenza porque mamá eso no me sabe de Whatsapp Bolívar le dice unas cosas que bueno mi madre te quería saber no había Whatsapp pero me había carta hay quien dice que el gran amor de Bolívar es que estaba Manuela Sainz otro que fue María Teresa que le habló tampoco pero hay quien dice que definitivamente fue Fanny vaya que Fanny hizo Bolívar hombre pero hizo hombre hombre mostrándole todas las cosas que un poco va a poder mostrarle María Teresa que era una muchacha muy bien cuidadita y muy de su casa y que no sabía nada de eso Fanny le mostró todo lo bueno todo lo malo de París estamos hablando estamos hablando de París de inicio del siglo XIX todavía digamos es la ciudad medieval pero se dice que él estuvo allí en Notre Dame la coronación de Napoleón hay dos hay dos escúchame y si estuvo el hecho es que mira si estuvo en Notre Dame si porque si tuvo que estar allí después de Notre Dame o sea si tú sales de la isla está el río es más cantadora va a decir que si está el río del río está la avenida esa y hay una callecita que se llama Lagu de la Ushet ah Lagu de la Ushet Lagu de la Ushet ajá allí hay un lugar que existe dice que existe de 1500 y pico es decir que pudo perfectamente Bolivia estar allí que además que además había muchos botiquines de la época bueno botiquines ayer 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 fuimos a escuchar jazz en uno de esos lugares que es una cueva debajo de la Ushet ajá ajá una cava de esa es decir que cuidado si no hemos estado en el mismo lugar donde estuvo porque eso era medieval o sea hay que hay que quitarse el París que ahorita conocemos esos edificios grandes eso allí es Lutecia todavía cierto aquí una pregunta aquí nuestro querido colega historiador sabes que yo una vez aquí en clase con un profesor que se llama Jordi Canal que es un español especialista de la época de sobre todo de no exactamente de Miranda pero sí de esa época entre España de los borbones de Francia y toda esta lucha ¿no? de poder entre los dos reyes y un día voy yo a clase y el tipo nos echa el cuento de Miranda y yo ay me siento orgullosa está hablando de Miranda este señor que maravilla y de repente una entre las anécdotas que dicen que tenía Miranda además tenía cualquier cantidad de amantes era el momento además era un tema de la época pero se cuenta que Miranda preservaba una cajita con los pelos públicos de sus amantes creo que fui la única en haber entendido la la noción y y me acuerdo que la risa mi risa todo yo creo que la gente entendió que yo era venezolana en ese momento porque imaginarme el Miranda que uno le enseñan en la escuela además que yo yo estoy en mi primaria yo le hice en una escuela católica imaginarme el Miranda que uno le enseñan en la escuela y este muchacho bien ocioso guardando los pelos públicos de la señora Catalina la grande por favor que falta de respeto bueno mira y eso que tú me dices te lo voy de responder con otro pues te da reír con el pueblo nosotros venezolanos a veces hemos querido ser más papistas que el papa y a veces salimos muy mal parados sabes que eso de la cajita de los de los bellos de damas de los bellos privados de las damas de sus partes privadas a las cuales Miranda era asiduo pero asiduo y es asiduo no estoy exagerando leen la biografía y vaya y de verdad que don Juan queda corto se habló durante lo que fue el siglo XIX venezolano sobre todo durante la etapa positivista en la cual a pesar de que se cae en un positivismo previo tenemos el romanticismo de obras como la Venezuela heroica de Eduardo Blanco etcétera en la cual los héroes de nuestra independencia incluyendo Miranda por supuesto a pesar de que él sale pronto de la escena son sacrosantos ellos no cometen ninguna clase de vicio propio de los mortales entonces eso de la de la cajita había quedado de lado pero recuerda que Miranda llegó a Venezuela y parece que se trajo la cajita y durante el siglo XX una época que no voy a mencionar con exactitud porque a lo mejor alguno de los que está aquí tiene conocidos allí a lo mejor los formados de la cajita entonces dicen por ahí estás esa peli que va echando un puente ustedes se consiguieron una caja bueno no fue que se consiguieron una caja se consiguieron una parte de unos se consiguieron unos mechocitos bien amarraditos con sus listones y con unos nombres parece ¿no? que ocioso vale que ocioso es la vida chico eso fue un escándalo en la academia de historia eso fue un escándalo los pelos de la caja de Miranda fue un escándalo bueno y no lo quería aceptar que no como vamos a decir que eso es Miranda etcétera y bueno si la cajita existía y el señor coleccionaba y llegó a Caracas o sea atravesó el Atlántico la cajita vale sí bueno cada quien con su gusto también hay gente que le gusta no sé y le gusta hablar de otras cosas pero Miranda le gustaba tener su caja también recuerden una cosa que a veces uno queda de lado porque este Miranda que yo les hablé hoy es el Miranda que está en su momento el tipo tiene sus 30 años pero en la época ya un poco más de edad a partir de los 50 ya tú eras como un señor mayor que bueno ya no iba a dar un poco más y recuerden ustedes que el Miranda que llega para acá a la independencia tiene 60 años o sea ya no es el Miranda de los 30 y tanto de la Catalina de la cosa de Berlín de Egipto de esto de lo otro ya es un señor mayor y ella tiene sus mañas y sus cosas ya no es tan simpático como uno se lo imagina entonces por eso a veces la gente dice ay Bolívar lo traicionó ya basta es todo un tema o sea cada uno tiene una posición y recuerden ustedes que Miranda era 33 años mayor que el libertador podría ser su padre de largo entonces hay temas y hay cosas que contar hay cosas porque sé que entonces vamos a preguntarme Bolívar lo traicionó pues es un tema complejísimo sabrosísimo pero complejísimo y bueno Miranda es un personaje de primer orden al igual que lo del libertador Simón Bolívar lo que yo siempre intento es decirle a la gente que santos no fueron hicieron cosas increíbles pero también hicieron cosas terribles sobre todo en el caso del libertador es mucho más visible ¿no? pero ahí son personajes históricos de primer nivel y hay que analizar los hechos históricos como son no como queremos que sea o como queremos hacernos sentir bien a nosotros mismos y bueno los pelitos en la casa señores aquí aquí ya son las 12 de la noche y yo tengo que agarrar el autobús 87 tengo que agarrar mi autobús 87 de más está agradecerles Cantabra de verdad que note que hayamos podido coincidir las cosas ocurren Serendipe así como bien señalaron César siempre es un placer compartir contigo esperemos que salgan otras cosas de verdad bien bueno Adriana que tenemos unos quienes nos siguen me han visto que tenemos unos unos temas bien interesantes de cómo abordar París y bueno estamos en contacto bonuit aquí tenemos a Leonel Leonel estamos en contacto este Mirialba quien más queda por aquí Salvador un gran abrazo mira Salvador bien interesante mira Mario Eugenia Mario Eugenia a ver quién más gracias gracias Roberto felicidad ya que estás allí Cantabra te acuerdas que te comenté que quiero hablar con los amigos tuyos que se creen así que nadie que son los que estudian medioevo los medievalistas quiero me consigas un medievalista porque quiero hablar derecho a procesal medieval bueno ya te tengo dos nombres ahí dale pero en inglés o en francés en francés pero si hablan pero si hablan si hablan inglés porque esa es la otra encontrar al profesor que sea especialista en el negocio pero que además que habla inglés chato mira tú sabes que esa no es la práctica usada bueno pero a mí me trajeron para acá yo hablo inglés yo me estoy metiendo en camisa de 14 varas no de 11 pero yo estoy a la orden ok estoy fulgada pero si necesitan apoyo como el francés cantaura lo que necesiten y también hay con mucho gusto Roberto quien sea cantaura tiene mis coordenadas estoy a la orden ok dale cualquier cosa yo voy a estar aquí en París hasta finales bueno yo llego a Caracas como en mayo dale pues dale seguro voy a clase vale cuídate bueno aquí tenemos también en Caracas ciudad plural debe estar Kiko Salvador gracias nuevamente Leonel María 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 Bueno muchas gracias a todos también por haber participado haber estado acá yo también tengo clases mañana súper temprano todos tenemos que trabajar todos tenemos aquí Ciudad Parisina ya comienza a tener ojeras y a verse un poco demacrado ya sacado ya comenzamos a tener festival de ojeras bueno señores los dejo porque me sigue pegando frío y tengo que agarrar el autobús 87 chao chao buenas noches gracias por estar buenas noches gracias a todos chao chao cantaura chao chao gracias Adriana gracias a ti gracias 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 Gracias.